Ya estamos de regreso, familia, con más de a las nueve. Vamos a aprender a decorar nuestra casa, pero de una manera muy especial, con esos consejos que siempre nos trae nuestra querida Angie Saiz, la Wicca. Bienvenida. Bienvenida. Gracias por la invitación. Oye, a ver, platícanos, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? No es un sitio decorado navideño. No. Si no va más allá. Yo siempre les digo, todo lo que hagan tiene que ver con una intención. Si vas a poner tu arbolito, ¿no?, para que te llegue prosperidad, para que te lleguen cosas buenas a tu vida, pues entonces pon cada cosa con una intención. Entonces, por ejemplo, ¿qué ponemos siempre? Botas. Sí. Entonces, van a poner dos botas que van a simbolizar los zapatos de cada quien y ese paso nuevo que vas a dar en ese nuevo sitio. ¿Uno por persona o dos por persona? Dos. Aunque las recorten y las hagan de cartulina o de lo que quieran, pongan su parecito para que puedan estar... Ah, ok, el par. Exactamente. Para que puedan ir dando pasos con confianza, con seguridad, con todo. Perfecto. ¿Las podemos decorar libremente? Libremente, como quieran. Pueden poner canela con un billete y le van a poner un listoncito del color que quieran y lo van a amarrar así. ¿Siete nudos, nueve nudos? ¿Cuántos eran? Tres. Ah, tres en esta ocasión. Tres nuditos, así. ¿Por qué tres, Huica? Porque tres es un número mágico. Entonces, tres te va a ayudar porque tú vas a pedir, haz de cuenta, protección física. ¿Y tiene que ser el billete necesariamente de 20? No, de 20, 50. O si no quieres, porque a lo mejor en tu negocio se lo pueden robar, pues le pones la pura canela y el listoncito. Ah, bueno. Y le puedes poner aquí unas moneditas de chocolate. Ah, muy bien. Y unos billetitos. Ay, padrísimo. Exactamente. Entonces, ¿para qué? Para que tu árbol tenga... Prosperidad. Tenga prosperidad. Exactamente. Tenga prosperidad y abundancia. Vamos a echarla. No importa que los billetitos sean de juguete. No, pueden ser de juguete. Y también funciona mucho la magia con nudos. Aquí tengo, por ejemplo, unos nuditos. Ajá. Dinos, dinos. De que son unos nuditos que están... Haz de cuenta, cada nudito va con una intención. Entonces, tú haces tus nudos ¿para qué? Para que esta Navidad tengas unión familiar, tengas armonía, amor, lo que tú quieras. Le pones un segurito, lo puedes colgar en el árbol o lo puedes colgar detrás de la bota. No funciona si hacemos como un collar, porque he visto collares con estos nudos. Sí, claro. Ah, ok. Ya entendí. Yo pensé que era todo el... No, no, no. Ok, ok, ok. Y a la bota también le van a meter dentro todas sus peticiones. Ok. Todo lo que quieren en esa Navidad. Ok. Que llegue amor, prosperidad, fuerza, todo lo que quieran. Y lo van a poner ahí. ¿Qué más pueden hacer para poner en el árbol? Me preguntan, oye, ¿qué colores son los de este año? Claro. Este año son todos los colores, porque necesitamos ahora sí todo. Estamos paz, armonía, entusiasmo, fuerza, todo. Me dicen muchas personas, oye, pero es que yo acostumbro a ponerlo en dos colores, a lo mejor plateado y lo pongo azul. Pueden ponerlo así, pero a lo mejor algún detallito, aunque esté oculto, pero... En rojo, en blanco, en amarillo. Oye, ¿y qué tan bueno también sería el adornar la casa y poner el árbol, pero también con buena vibra, ¿no? Ah, claro. O sea, que estén contentos, que sea como un día de fiesta, ¿no? Porque luego ponen el árbol por compromiso, se terminan peleando. Con flojera. Con flojera. Pues ya que vas a adornar, adornas con buena energía, ¿no? No, 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 porque aparte es árbol, haz de cuenta, es un árbol que va a crecer en todo lo que tú quieras en tu vida. Entonces, vas a poner regalitos, ¿para qué? Para que te llegue ese año sorpresas, sorpresas buenas, te lleguen bendiciones, te llegue amor, te llegue todo. Tú puedes hacer tus cajitas de regalo y le puedes poner un papelito adentro de qué quieres. Que para que cuando tú abras ese regalito, ¿qué quieres? Amigos nuevos, un buen trabajo, ¿no? Bien remunerado, buenos proyectos, que se abran los caminos, ¿no? Salud, entusiasmo y le pueden poner lo que quieran. También le pueden poner dulces, porque los dulces ayudan a esa parte de la dulzura, para tener dulzura, para tener armonía, aunque sean falsos. Sí, porque representan ese chiste. Porque todo tiene que ver con una intención. También, por ejemplo, ¿qué le pueden poner? A mí me encantan las hadas. Ay, a mí también. Entonces, yo le pongo hadas y le pongo duendes, o elpos, le pongo abajo. También le pueden poner animalitos, porque todos tenemos animales de poder que están con nosotros. Entonces, hay ciertos animales que para cada uno son como con quien sientes como mayor afinidad. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta el perro, puede ser que le pongas a lo mejor un perro, puede ser de peluche o de algo chiquito. No, yo sabes que voy a colgar a todo el staff ahí en mi árbol de Navidad. Ándale, unas fotos de los ojos. Tanto los quiero que los voy a poner en mi árbol de Navidad. Una foto de su familia, donde tú quieras ponerlo, lo puedes poner. Luego me dicen, oye, ¿qué pasa si yo no pongo nacimiento? Puedes no poner nacimiento, pero le puedes poner, te digo, le puedes poner canastitas de dulces, le puedes poner monedas. ¿Para qué? Para que te llegue a ti esa prosperidad. Oye, ¿y qué recomiendas? Sí, tú sí recomiendas que vistamos algún color para la Navidad o para el Año Nuevo en específico. Sí, para el Año Nuevo yo digo que lo importante es el color rojo. Ok. Rojo para Año Nuevo. Rojo para tener protección, fuerza para lograr todo lo que queramos. ¿Y Navidad? O sea, no hay un color en específico. Es que tienes que tener algo de todos los colores. Ok. Puedes a lo mejor agarrar un pedacito de, tú lo dibujas con cada color y lo cortas. Aprovechate en bandera gay y venimos. Sí, me imagino que es así ya que pescó algo. Sí, claro. Oye, ¿y lo del chon amarillo y rojo? ¿Eso tú lo recomiendas o no? Eso lo vamos a ver para los rituales de Año Nuevo. Ah, perfecto. Porque sí hay gente que se pone de todos los colores. Pero ahorita para Navidad pongan esferitas de todo, todos los colores pensando en esa intención. Dulcecitos o aunque sean ocultos. Ok. Oye, ¿vas a estar dando estos consejos, estos tips, recomendaciones en tu página, mi querida Wicca? Sí, yo siempre le estando subiendo videos, cosas para que puedan hacer y puedan estar poniendo en su casa, en su árbol y todo y puedan estar mucho mejor. ¿Cuál es tu página? Facebook, El Rincón de la Hechicera y YouTube Angie Saiz. Muy exitosa. Pues muchas gracias por acompañarnos como siempre Angie. Gracias. Archie, estás lista. Chau.